Y te me fuiste, como a buenas manos, amor Timbales de la Cumbia Y esto es el grupo, Timbales de la Correa Vente, quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro hoy Como el agua en las manos que se va Yo te doy, todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró, pero tu no comprendes mi canción Este amor, que yo siento por ti mujer Algún día se terminará, y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás, toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón Y con amor, Timbales de la Cumbia Se sufre, pero se aprende Este amor, que yo siento por ti mujer Algún día se terminará, y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás, que la vida te enseña hoy Que te puedo amar sin reservas, pero roga jamás Y así mi historia Y así mi historia No te haré, que la vida te enseña por ti mujer Y así mi historia Yo creo que yo estoy en la ciudad, y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás, que la vida te enseña hoy Que te puedo amar sin reservas, pero roga jamás VIVALES DE LA CUMBRE